¡Gracias! 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 Creo que vamos a tener que volar a los dos para que se pueda ganar dinero. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Que se me olvide un sacudú especial para las chicas Que me supieran tratar y las que faltan Que sigan las que se me pongan Que saben que conmigo no hay como Esto es para ti Y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le puse Esto es para ti Y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le puse Esto es para ti Que anoche me llamaron la cura Me anda buscando Que me la paso en la calle Que por eso he visto No encuentro jale Ay que cabrones No dejan vivir a gusto Y el día que me muero Les voy a sacar un susto Pero en otro rollo Si quisieran preguntar ¿Quién chingados? Que permiso de vivir de criticar Soy el único Original en este mundo Un poco si con el pensamiento profundo En este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón No se vive a lo normal Eso ya lo sabe No es cuestión para que se claren Espacio todos juntos como si para mi vida Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta lo bueno de la vida Por mi vida Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta lo bueno de la vida Por mi vida A quien les caigo mal a unos Es lo de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe Por los huevos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad Por la ventana Dicen Que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Si sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja a mi me busca Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que si no tienes Es carros, pere, dos, tres Más mujeres No es pa' que te acudes Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía En odiarme Si es mi vida Y mi gusto Mejor trata de olvidarme No hay pedo Se vale hacer miedo Si quieren No hay pedo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada no puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Por mi vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada no puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Por mi vida Anímate Ven y ponte mi lugar Mi mundo va rodando Y nada lo puede parar Malo macho Yo nunca me porto cacho Los fines de semana Me la paso bien borracho ¿Quieres que aguante? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos Escandalosos como el tren Sin rencores Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos Que compran en mi razones Las cosas que yo traigo Las cosas que yo traigo No vienen simple No más estas bichos pinceles Que me siguen Todo lo demás Es duro Jale Neta Agárrate los huevos Y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente así acaba En el panchón Haz lo que tú quieras Cero cosa de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Mi gusto es Dios del cielo me lo va a quitar Ey güey me lo prestas un ratito güey Puedas ver Te bailas Esperar a la vida Según el tiempo Que de vuelta 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 Te quieren ver las nalgas There you go Right here Por eso estoy aquí Dame otra Por la vida Quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo venía Suspiraba Cada vez que me decían Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fue pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Ya ni modo Nunca desconfí de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Hablado el pensamiento Porque tú ya no eras mía Eso de hoy era de la tederra Del juego confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Llega Tomándose las hojas Echa de gana Siempre recordaré No ponenle en el frente No ponenle en el frente Dime otra oportunidad No quiero estar sin ti Que bendiga que tu te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi linda le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre buscaba como y por donde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo te vayó a dejarme solo Hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste que yo era El único que tú querías y en mi espada te reías Lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve Pero no huye ni si hubiera hecho lo posible por los otros Pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros ¿No, hombre? Me hace que esta morra quiere coger Pero al revés, güey, así yo no le hago Pero ya que no se me para, eh Por eso estoy aquí Dando tu oportunidad Quiero estar sin ti Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en mí No te puedo culpar porque siempre fuiste así Y bien sabías que esto nunca duraría Tampoco te importó que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota, ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándola bien, si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentras sola por tramposas Y hay que dependerlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Yo sé que es duro para ti Comprende que te dejé De experiencia yo lo sé Te acuerdas Tú misma Escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción aquí Yeah There's a singer right there She's singing Sing it Hey, hey Hey, hey There you go There you go This is not what I love to do You sent me a folder And it had two folders And you did that Two folders You know what? Ey, suéltame Muchas gracias por esos lindos aplausos Nosotros somos el sonido acuí Bicho música, no pará ¿Quieres ella? ¿Qué? No me la puedo coger aquí, güey, ¿qué? I think he wants a picture He wants a picture ¿Tú me dices cuando ya estés? ¿Ya se cansaron? Si no bailan, no se les paga California Bienvenidos a California California Bienvenidos a California Bienvenidos al estado donde vivo Tierra de mi gente Y canta pa' los más pesados es evidente La capital de jugadores y las caenas más buenas Con que nunca te enamores Aquí es turo pinche party De los homies a las calles You can ask anybody Y al equipo no le falles Aquí todos los compas De banda, la y que si los dayes Para algo todos luchan Pregúntale a los homies Que desde el bote me escuchan Y te abro con la verdad Sabes todos los sueños Y las ganas de la generalidad Salud, salud, que pasen Ya saben que las fachas Y las modas aquí nacen California todo el día Acorre presentando Desde San Diego a la barra California Bienvenidos a California Bienvenidos a California Bienvenidos a California Tierra de mojado hechicero Natal de México Que no conoce miedo Los crímenes me tienen preso En mi castillo La vida de glamour y loco Viene conmigo Tengo la reputación En mil amores Mujeres, varios sabores Varios honores Tuve la desilusión Y caí en la pinta Salpense la vida Golpes sin medida En este mundo Creo que todo se vale Las calles de Los Ángeles Me hicieron buen jale Hago mis chingaderas Y ahora nunca me raco Con un gallito pieno Nunca se queda bajo Este es tu homenaje Con todo respeto Mujeres, cerveza y mota Son tu reflejo Continuamos con este crimen Con el próximo asalto del coro Pa' que se anime California Bienvenidos a California California Bienvenidos a California California